Gracias a la presencia del senador, del senador Jorge Donofrio, el diputado... el diputado presencial Gabriel Cardoso, consejales, consejeros escolares, recientemente electos, los que saben en la función, que en realidad no estamos conociendo ahora como acabamos de hablar en el reclamamiento que les hicimos. Gracias a todos los que están presentes y que han organizado este primer encuentro, podríamos tomarlo, compañeros que tenemos un mismo objetivo y que vamos a ir desarrollando, que creo que fundamentalmente es conseguir una mejor calidad de vida para todos los corqueros de ahora. Por lo tanto, le doy la bienvenida, le doy la palabra a cada compañero si quiere expresar algo mejor, porque estamos a disposición. Nuevamente, gracias por estar presente. Bueno, buenas noches a todos.